¡Pokémonos! 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 Disculpe, ¿este es el abismo? Joder, otro idiota preguntando. ¿No lo ve? ¿No tiene ojos? Ya, ya, ya veo. ¿Y usted quién es? Yo, el borde del abismo. Eh... ¿Por qué? El borde... ¿Eh? El borde. Porque es el borde, pero no es el borde. Es borde porque le hice eso así. Pero es como el borde del abismo. ¿Sabes? La mítica del borde del abismo. ¡Jajjaja! Sí... Muy gracioso. ¡Ata rocas! No, 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 no. Muere, muere, muere. ¡Absorber, muere! Muere, absorber, muere. Muere, Slowpoke. Muere. Bien, muere. Vale. Absorber. Lanzarroña. Muy bien. Así, muertecito, te me quedas, ¿vale? Vale. Kirlia. Vamos a ver cómo podemos... Vale. Hoja mágica. No tiene que tener ningún problema. Vamos a hacer Hole. No sé si Veneno era ataque o era ataque especial. Creo que era ataque, si no me equivoco. Pero si hacemos Hole, por lo menos, aumentamos el ataque y Smog podría hacer algo. Vale. Igual, igual, como idea, le metemos un Citrus Berry por el culo a Cáncer Vera para que se recupere. Y vale, sí, era Veneno ese ataque. Qué pena que no sea de tipo... ¡Oh! Abra. Qué deliciosa coincidencia encontrarte aquí. ¿Por qué vas a morir? Has morido. Has morido, de hecho. Vale. Cáncer Vera nivel 18. Eso me gusta mucho. ¡Mucho me gusta! Vale. Y... Lanzarrocas. Mierda, es verdad que... Vale, pues lanzarroña. Vamos a seguir con lanzarroña para cargarnos al San Suu. ¡Cacnia! ¡Oh! Ven aquí con papi. ¿Qué pasa, enano? Vale. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! Morí este wey, Omneth. ¡Horsi! ¡Ay! Volvemos a... Volvemos a Microbio. Y encima con la lluvia. Es que encima con la puta lluvia. O sea... For Blast. De hecho, es que creo que cuando nos derrotemos a todos los que hay aquí vamos a tener que curar otra vez, ¿eh? Porque los PP's nos van a resentir y no me fío, no me fío. Trappinx. Ven aquí. Creo que la habían... Es que capturé un Trappinx. ¡Bien! Vale. No sé si era tipo bicho ya. Pero yo me acuerdo de haber capturado un Trappinx en mi primera... Oh. Vale. Sincronización. Vale. Pues... Pues... Aquí. Ya está. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que no pasa nada. Pociones. Venga. ¡Último! Vale. Super. Nivel 17. Puede tener tinieblas. Vamos a cambiar a microbio. Y ya ha subido al nivel 19. Vale. Roar. No me va a servir de mucho. Sí. No, no. No me va a servir de mucho. Una pena, ¿eh? La cervera. Vale. Y microbio. Lo que quería hacer era, básicamente, que le diera puntos de experiencia. Roar. 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 Muy bien. Muy bien. No decepciona. No decepciona. Vale. Cancervera. Vale. Volvemos a cambiar. Y... Rockthrow. Muy bien. Raltz. Ahora sí que... Este sí que puede encargarse. Vale. Con que le demos una vez. Vale. Perfecto. Ya está. Sincronizar no le hace nada porque no le puede quemar. Es que a Cancervera no le puede quemar, lógicamente. Smog. Smog. Venga. Vamos a seguir haciéndole smog. 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 Raltz. 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 Muere. 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 ¿Quemadura muere? ¿Quemadura no muere? ¿Quemadura muere? ¡Me quemadura muere! ¡Hundur! Vamos a cambiar de microbio. Que está casi ya al nivel 30. ¡Ole! ¡Ole tu polla! ¡Ole! Vale. ¡Uf! Vale, vale. Va bien, va bien, va bien. Va bien la cosa. Va bien la cosa. ¿Estos nos hemos enfrentado antes? No. Vale. Sheldr y Ghastly. Vale. Vamos a hacer un Will-o'-Wisp a Ghastly y un Absorber a Sheldr. Vale. Para que le vaya quitando. Por lo menos sé que con Asquash no le voy a poder quitar mucho. Y un Ember a Hull. Porque lo voy a necesitar. Lo voy a necesitar el Asquash luego. Seguramente. As. ¿A quién? ¿A quién? Vale. Me ha maldecido a este. Entonces, vale. No pasa nada. Vamos a hacer un Rock Blast. Y ya está. Muere. Perfecto. Vamos sin ningún tipo de problemas de momento. A ver cómo van los pepes. Vale. Aún podríamos hacer algún tipo de combate con... Con Fuego Fatuo solamente. 3, 2, 9, 4. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos relativamente bien. Vale. Eh. Meowth. Un Mordisco. Vale. A ver qué tiene. Smog. Vale. Scratch. Sí, sí. Le duele. Le duele. Le duele en el... ¡Oh! Día de pago. Haberlo dicho antes, hombre. Vale. Y vamos a cambiar otra vez a Cantervera para que me haga día de pago. Y la quemadura le vaya millando. Venga. Vale. Ya está. No ha hecho falta gastar más. Vale. Voy a cambiar... Bueno, espera. Oh. He intentado huir sin querer. Lo juro que sin querer. Lo juro. Eh. Una pregunta, chicos. Si una mujer está en cinta, también está en CD. Ah, qué bueno. Ya está bien. Recuerdo que todos los chistes los podéis encontrar en la... En el Twitter de David Allen. Son geniales. Son... Son... Son geniales. Voy a hacer lo mismo y voy a ir cambiando. Vale. Hole. Y sigue el día de pago. Eso mola. Vale. Voy a seguir con hole mientras se va derritiendo por la quemadura. Si en una erupción volcánica os cae ceniza en el coche, ceniza en el coche, no lo lavéis. Recordad que el primero... Que el volcán primero echa ceniza y luego lava. Eh. 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 Creo que voy a empezar a insertar risas falsas, ¿sabes? Después de cada... Después de cada chiste o algo. Vale. Porque así por lo menos... Así oigo que alguien se ríe. Dios, es que son muy malos. Vale. A ver. Vale. Hole, hole. Cago en la madre que te parió. Tengo. Ah, toma por culo. Vale. Queda... Ese de abajo no sé si... Era el que hemos hecho antes. Un Ghastly. Creo que era el... El que hemos hecho antes, pero no estoy seguro. Vale, no. Magby. Interesante. Vale. No sé por qué he hecho eso. Os lo juro, chicos. No lo sé. Vale. No tiene más movidas. Vamos a tener que... Woodshot. Perfecto. LX. Un LX. Tú. Vamos a cambiar a Cáncer Vera. Vale. He hecho pantalla luz. No debería haber problema porque le vamos a hacer un mudshot. Bien. Y un Smoochum. A este sí que no le voy a dar cuartel porque... No me gustan los Smoochums. ¡Oh! Sí. O no. Poder pasado. Poder pasado. Potencia 60. Es más potencia que... Joder, joder, joder. Pero tiene 5 pp, chicos. No, no, no. Sí. ¡Oh! ¡Sí! ¡Tomo ya! ¡Uh! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Observadlo! ¡Observadlo! ¡Uh! ¡Vamos! Sí, sí. Agarrame tal. Agarrame tal. Agarrame tal. Vale. Por precisión y por todo... ¡Anda! ¡Qué guay! Microbios de tipo... Roca a cero. Vale. Eran algunos tipos cambiados que había en el juego. Y entonces ahora tenemos roca a cero. ¡Roca a cero! ¡Toma! Bien. Vamos a sustituirlo por Rocklast. Metal Claw. Perfecto. ¡Buah! Tío, tío, tío. Vale. Encima previene... Su habilidad previene los golpes críticos. ¡Buah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Microbio. Vale. ¡Mucho! Vale. Bueno, no le afecta el muso. El lanzarroña no le hace. Y es Phil. Agarrame tal para ver qué tal. ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Vale! ¡Nos queda uno! Trappings. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Vale, chicos. Pues seguramente este sea un combate muy jodido. Así que lo vamos a dejar para el siguiente episodio. ¿Vale? Pues venga. Nos vemos. Y... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ...